y bueno amigos amigos del canal bienvenidos a otro video fantástico estamos aquí en mobile legends tal vez no sepan alguno que es mobile legends cual cosa si quieren jugar dejaré el enlace de descarga en la descripción para que se disfruten un rato ok así que vamos a jugar ok amigos estamos aquí jugando con die rod porque porque mi personaje favorita en serio ya estamos allá listo estamos en la partida allá vamos hola bestia he enseñado esta animación la vez mi internet está un poco lento literal voy a 63 megabytes por segundo aún no estás proporcionando escudo que bien esta animación me da la 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 ¿Quiere el wey que va a morir ese wey? ¿Quiere el wey que va a morir ese wey que va a morir ese wey que va a morir ese wey que va a morir ¿Sabe que alguno diran que Mobile Legends podría hacer la copia de LOL? Pues si Pero tiene una verdad No, está haciendo jungla Ah, sí, ahora vas a ver papi Muere Muere estupida Hay que romper una torreta ¡Vamos! 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 Yo soy jungla, soy todo, soy todo Yo soy todo Yo soy todo por eso Ay, me brillo Bueno, si, la entiendo En el video, si, la regreso Ay, le voy a comprar mi super cuchillo Uh, voy a hacer jungla Debo aclarar que yo directamente juego de varias cosas Y en eso puede ser jungla La verdad soy bueno en todo En este juego, la verdad soy bueno de apoyo Soporte De ataque, defensa también Venga No me quita nada de vida Vamos Vamos Ataquen Ay, le dio, voy Ataquen Ay, le dio, voy Ataquen Ay, le dio, voy Ataquen Ataquen Ay, le dio, voy Ataquen 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 Pero bueno, no me quedan Ni, ¿dónde están los goblins? O los minions, lo que sea Yo digo goblins Ah, los FPS me andan re lentos Ay, yo me cargo de esta torreta Ay, yo me cargo de esta torreta Ay, yo me cargo de esta torreta En Jinquist Ataquen Ataquen Sirle Rotten Ay, jaja Voy Reset Oh Chyt ah si? no, no, no maniac no, no no, no, no no voy a hacer eso no, no hay nadie encima no tengo dos minions no, pero wait, quédate quieto ya no ya no, ya no muero ay, estoy de pronto es que ayuda ajá, venga para que vea que yo no soy con poca vida inclusive soy buenardo amiga wey vamos 25 kills a 1 cuándo es que voy yo? soy bueno en esto soy buenardo soy buenardo y decimos que estoy nivel 4 nomás porque reinicie esta cuenta o sea reinicie mis cuentas de mobile legends hace mucho tenía una cuenta de mobile legends hace unos meses digamos que yo subí una antes de que se creo que cuando estaba empezando subí videos de mobile legends oh bestia bestia, 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 bestia no 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 un golpe, se me la que va a decirme en esta parte porque no se porque, esta en la animacion que esta en la verdad, pero hemos ganado VITORY bueno amigos hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, que se hayan entretenido que les haya gustado en serio porque la verdad los videos son muy divertidos de paso muchas gracias por las 5800 vistas del video de victoria detective muchas gracias que siguen viendo mis videos, están aumentando las vistas de cada uno no solo de este, muchas gracias por todo y muchas gracias por el apoyo que hemos llegado ya, estamos cerca de los 3000 suscriptores y la verdad me gustaría llegar a mi meta de 10.000 suscriptores para este año también me gustaría en serio porque creo que ahora youtube da una placa de 10.000 suscriptores o algo da ahora, porque no se, algo nuevo, polo short tal vez sea, no se bueno pero veamos quién fue el mejor, oh obviamente yo, quien va a ser el único inigualable daño recibido mínimo durabilidad, bueno estoy todo menos en daño recibido a ver, oh el único inigualable soy yo, porque yo soy un papo en serio bueno yo soy buenardo, miren 29 kills, osea, miren cuántos kills me hice yo, cuántos daños me hizo, cuántos a ver, hice como 21 kills, una matanza, osea, una ausencia, uno de estos, igual osea, me felicitan todo mi equipo, yo les felicito a ellos porque, porque soy buenardo yo porque los quiero, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero por ahí, soy Rat, me despidencia de ustedes, bye 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 bye